Muy buenas tardes amigos de Rekord, bienvenidos a Top 5 con la mejor información deportiva y en el número 5 México figura en el calendario provisional de la temporada 2014 de Fórmula 1 en la antepenúltima fecha del campeonato mundial en un evento que se realizaría del 7 al 9 de noviembre del próximo año en el autódromo Hermanos Rodríguez, de acuerdo con la información de la revista Autosport. El primer paso ya ocurrió, su inclusión en el calendario provisional repartido este jueves a los equipos de la Fórmula 1 previo al Gran Premio de Italia en Monza, lo siguiente será su confirmación por parte de los organizadores y el calendario oficial de 2014 será dado a conocer en el mes de diciembre. Una vez con la fecha garantizada, los trabajos en el Hermanos Rodríguez deberán iniciar pronto, incluso antes de que termine el 2013, con lo que se tendrían 10 meses aproximadamente para reacondicionar la pista capitalina. El proyecto de remodelación está en manos de los promotores, CIE o CESA, desde hace varios meses. En el número 4 los aficionados a la NFL aún recuerdan aquel encuentro del sábado 12 de enero de 2013 en el Sports Authority Field. A falta de 31 segundos para terminar el tiempo regular, Joe Flacco se conectó con un largo envío de 70 yardas con Jacobi Jones, gracias a la infame marca defensiva de Raheem Moore para igualar el encuentro a 35 puntos y mandar el juego a la prórroga. Fue en el segundo tiempo extra donde Justin Tucker conectó un gol de campo de 47 yardas para que Baltimore ganara el encuentro 38-35. No se trata de mí, sino de todo el equipo, todos sufrimos aquella derrota, pero lo bueno de esto es que inicia un nuevo año. Esto lo comenta Moore de cara al partido y quien fue severamente criticado por aquel costoso error. En el número 3 Marco Fabián aún no se reconcilia con la afición de Chivas luego de estar a un paso de salir de la institución, pero les pidió que no lo agucharan cuando salga al terreno de juego pues es algo que le duele y afecta. No quiero sus abucheos, lastiman y desconcertan, declaró Fabián en conferencia de prensa acompañado por todo el equipo. El 10 rojiblanco dijo sentir una gran impotencia al leer o escuchar cosas falsas de él, tal vez por la mala fama conseguida y esto provoca una imagen equivocada de él, por lo que se comprometió con todos los seguidores de Chivas en ser quien ellos esperan y demostrar su calidad en el campo. Prometo ser ese jugador referente que esperan. En el número 2 Javier Hernández, delantera del Manchester United, estuvo en la mira de varios clubes europeos como la Roma y el Tottenham, siendo este último el que mostró mayor interés en los servicios del mexicano. El diario británico Daily Star señala que los Fools realizaron una oferta en la recta final del mercado de fichaje de 15 millones de libras por el chicharito, la cual fue rechazada por los Red Devils. Daniel Levy, presidente del Tottenham, quería contratar al ariete azteca junto al español Roberto Soldado para reforzar el ataque del conjunto The White Heart Lane, pero sus intenciones se vieron afectadas por los directivos del Man U, quienes prometieron a David Moyes mantener la plantilla completa. Y llegamos al número 1. José Manuel de la Torre, estratega de la selección mexicana, está ajustando los últimos detalles para el enfrentamiento el próximo viernes ante Honduras en el estadio azteca, por lo que Chepo aseguró que en su equipo quiere jugadores con carácter y dispuestos a estar cuando se les convoque. Para que un jugador sea convocado necesita, además de lo deportivo, el carácter y la disposición al equipo. De la Torre reconoció estar en deuda con la afición por los malos resultados, sobre todo en los partidos como local. Estamos en deuda con los resultados en el azteca, con la afición, el equipo está muy comprometido. De momento estamos clasificados al mundial, pero no es suficiente, dijo el Chepo sobre su posición en la tabla del hexagonal final, en la que se ven superados por Costa Rica y Estados Unidos. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en Top 5. Yo soy Patti López de la Cera, los espero mañana con la mejor información deportiva y les dejo mi Twitter, arroba Patti López de la Cera. Patti López de la Cera Patti López de la Cera Patti López de la Cera